Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Pues estamos cerca de una nueva jornada de liga que va a ser atípica en el fútbol español, en primera pero también en segunda división, por la gran cantidad de contagiados entre futbolistas y entre plantillas que hay a causa del coronavirus. De momento la jornada sigue en pie, pero como les digo, muchos equipos van a tener serias dificultades para conformar sus convocatorias. No es el caso del Real Valladolid de momento, aunque suma ya dos nuevos casos de jugadores que han dado en las últimas horas positivo por coronavirus, es el caso de Raúl García Carnero y de Sergio León. Ambos ya en los últimos días han permanecido al margen porque en los antígenos diarios dieron síntomas compatibles con la enfermedad y hoy han resultado positivos, así pues ya se encuentran aislados y se suman a esa lista de cuatro futbolistas que no van a poder estar a las órdenes de Pacheta en los próximos días. De momento no hay ninguno más y crucemos los dedos para que así sea, porque recuerden que el sábado, día antes del partido, todos los jugadores se van a someter de nuevo a un test PCR, así que como les digo, esperemos que haya buenas noticias. Bueno, el equipo por lo demás sigue entrenando, piensa ya en el encuentro frente al Leganés del domingo, primero del próximo año, lo ha hecho hoy, como están viendo las imágenes, con la niebla como principal protagonista y con los mismos efectivos que en el día de ayer. No hay bajas, tampoco se han incorporado jugadores como Joaquín, que ha saltado un rato al césped, pero para entrenar en solitario, por lo tanto no va a entrar en convocatoria para este fin de semana y el resto pues a disposición. En el entrenamiento de hoy, muy táctico también, mucho ejercicio con balón y partidillo en el tramo final del entrenamiento a campo completo, hemos visto nuevamente a plano por dentro de segundo punta, tal y como le vimos en San Sebastián, así que puede ser la referencia en ataque junto a Weissmann el próximo domingo, toda vez que obviamente Sergio León no va a ser disponible. Como les digo, es el principal apunte que hemos rescatado de un entrenamiento en el que hemos visto a Javi Sánchez, en este caso, actuar como pareja de centrales titular. Bueno, poco a poco vamos dando carpetazo a este 2021 que en el caso del Real Valladolid ha tenido de todo, desde un descenso, que ha sido lógicamente lo más importante o llamativo de este año, hasta un cambio de ciclo en la dirección deportiva y también en el banquillo blanquivioleta. Nosotros en el día de hoy, como les digo, apenas un par de días para decir adiós al nuevo año, pues hemos querido hacer balance de lo que ha sido este 2021 para el Pucela. Este 2021 ha estado marcado para el Real Valladolid por el descenso de categoría tras tres temporadas en la élite del fútbol español. Eso es algo que queda marcado para toda la vida, yo por lo menos no lo voy a superar nunca, hay una forma de superarlo, pero bueno, eso ya en junio lo diremos. Mientras que a comienzos de año el club presentaba en sociedad la remodelación de parte del estadio, de los anexos o la nueva iluminación, la plantilla seguía sin dar señales de mejora en los terrenos de juego. Las dudas sobre Sergio González se intensificaron en febrero, la secretaría técnica y también muchos directivos del Real Valladolid pedían un relevo en el banquillo. Ronaldo, sin embargo, no barajó nunca esa opción. Sergio terminó la temporada a pesar del descenso y en junio fue destituido también Miguel Ángel Gómez. Mi sentido común y de justicia pues me ha hecho siempre tomar la decisión de mantener a Sergio en el equipo hasta el final, porque creíamos que podríamos salir de la situación en que vivíamos. Fin de un ciclo y comienzo de otro con el término de la pasada temporada. En junio llegó Pacheta con las ideas renovadas y con una misión clara de volver al Real Valladolid a primera división. A eso venimos, a ascender. El mercado veraniego ha estado marcado por el volumen de jugadores hasta los últimos días de agosto, por la continuidad de piezas importantes en el proyecto, pero sobre todo por la venta de Marcos André al Valencia por 9 millones de euros, un traspaso que fue clave para la economía de la entidad. Aunque sin duda la temporada ha estado marcada por el regreso del público al estadio, un año y medio después. Ya en esta campaña, en lo deportivo el equipo ha ido de menos a más en esta primera vuelta, tras un bache de hasta tres derrotas consecutivas en el arranque liguero y después de conceder demasiados puntos en casa, el Real Valladolid de Pacheta ha finalizado el año dando señas de claro candidato al ascenso. Iniciará 2022 a dos puntos de los puestos de ascenso directo. Por cierto, la Liga publicó ayer el reparto de los ingresos audiovisuales de la temporada 2021 y en ella el Real Valladolid recibió casi 49 millones de euros, de los que hay que reducir. Cuatro en cumplimiento de las obligaciones previstas, de los más de 13 millones también que recibió por bajar a segunda división, siete más que el Huesca, pero seis menos que el Eibar. Como les decimos, el Real Valladolid recibió 13,7 millones de euros en concepto de compensación por el descenso, recibió casi 20 el Eibar, apenas seis el Huesca. En la pasada temporada, en la 19-20, hace dos en este caso, el Real Valladolid había ingresado 47,1 millones, siendo el segundo equipo que menos cursó en esa campaña. Buenas tardes, Fernando. Mucho gusto. Hablamos de balón mano. Hoy se ha hecho oficial que ya hay fecha para el partido aplazado por dos veces entre el Recoletas Atlético Balón Mano Valladolid y Vidasoa Deirun. Se jugará finalmente y si el COVID no lo impide por tercera vez, el día 24 de febrero a las 8 y media de la tarde y en el Polideportivo Huerta del Rey. De momento ya saben que no hay competición en la máxima categoría del balón mano masculino nacional. Y estos días hemos asistido, hablando de baloncesto, al torneo clásico de estas fechas navideñas, ese Campeonato Nacional Juvenil que concluyó ayer en el Polideportivo de La Vega con la victoria de Valencia por segundo año consecutivo. La decimosexta edición del Torneo Nacional de Baloncesto La Vega comenzó con sobresalto, pero también con la prueba de que el protocolo sanitario ha sido efectivo. El día antes de viajar, el Óvila tuvo varios casos positivos tras realizarse la prueba de antígenos previa al torneo. Así, la organización tuvo que buscar rápidamente un sustituto para los avulenses y se trajo a un club de Madrid, el Eurocolegio Casbi, que terminaría en cuarta posición tras perder la final de consolación con el Real Valladolid Baloncesto por 61 a 84. El conjunto local, el club baloncesto La Flecha, se impuso al Váxima en resa por 56 a 52 en la lucha por el quinto y sexto puesto. La final la disputaron el vigente campeón Pamesa Valencia y Cáceres, aunque el encuentro se decidió en un primer cuarto determinante con un parcial de 26 a 8 para los valencianos. Cáceres no se rindió y, aunque ganó el segundo cuarto, en el tercero volvió a encajar otro parcial demoledor con 16 a 7 en contra, lo que les colocaba con 29 puntos de desventaja. El último cuarto resultó un trámite en el que pareció jugarse a reloj corrido, porque no hubo apenas ningún parón ya que el torneo estaba decidido. Al final, Valencia 84, Cáceres 62. Victoria para los valencianos por segundo año consecutivo y satisfacción en el club baloncesto La Flecha y en el Ayuntamiento de Arroyo por haber podido recuperar su torneo. En Segopi disponemos de todo lo necesario para redecorar tu casa. Segopi es mucho más que pintura. Segopi, ven a conocernos. Óscar, y también llega a su fin el polémico campeonato de boli que se ha disfrutado y disputado estos días en el Polideportivo Pisuerga. Estaremos pendientes de todo ello, también mañana, con toda la actualidad deportiva. Efectivamente. Hoy, para terminar Noticias 8, vamos a tener un toque musical. Y es que les vamos a ofrecer las primeras imágenes del concierto que realizó ayer La Bazanca en el Teatro Zorrilla de Valladolid, con algunos de los villancicos más importantes de nuestro folclore. Un concierto que podrán ver de forma íntegra el día de Año Nuevo aquí en la Ocho Valladolid, el 1 de enero a las 9 y media de la noche. Con La Bazanca nos despedimos. Buenas noches. Adiós. La Bazanca nos despedimos. 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 Gracias.